Al final esa fue la pelea que se dio arriba, así que vamos a ver cómo le da ambos jugadores Y todavía está 2 días vs Fills para ver que se va a enfrentar a Arnest Quien es probablemente uno de los grandes pesos pesados también de Coliseo Smg El... el máximo campeón de Coliseo Smg es el de Arnesto Sí, el que tiene más coronas ¿Tiene como 5 títulos o 4? No, no, era como 3, creo que era en 10 Era en como 3 A ver, vamos a pear las victorias Vamos a ver los topollos A ver, aquí tiene 1 A ver, aquí tiene 2 Aquí tiene 3 Sí, de hecho exactamente son 3 torneos los que tiene Arnest de Coliseo Smg Imagínate, de 15 torneos ha ganado 3, bueno de 14, de 14 torneos terminados Uy, rojo va con... va con Inkleem Mira, tenemos un cambio, una sorpresita por ahí Final Destination es el destino entonces de la primera pelea de estos jugadores Y comenzamos nueva Percy, dele nueva Así es, y es en este momento que... Perdón, he escrito que no habría el marcador, sin embargo, Rojo no se va a quedar atrás Y de hecho está empezando a marcar bastante bien el ritmo de la pelea 65% de daño ya va a estar acumulando, sin embargo, hay que tener cuidado, hay que respetar a los chetos Personajes como Ken son capaces de una serie de combos que puede utilizar bastante daño Muy bien ahí con los Daunties para tratar de alejar un poco el personaje Al ser con el rodillo, sin embargo, Sorryu Ken de cerca de 80% llegó a 115% Y fue suficiente en estos momentos, es Kirito quien está a la ventaja, sacó ya un stock rápidamente Veamos cómo se la va a encargar Rojo en estos momentos para poder contrarrestar al Ken de Kirito Sin embargo, Kirito no se está dejando amergantar Conecta muy bien una serie de combos después de una serie de cancel Uy, muy bien ahí, tratando de buscar el Focus Attack, sin embargo, no lo conecta Se encuentra ahí uno perfectamente ahí con ese Grab, de hecho Se encuentra ahí con el Edge Guarded, perfectamente ejecutado por parte de Rojo Lo espera pacientemente, Rolea es castigado con un Don't Smash Muy bien jugado hoy por parte de Rojo, sin embargo, nos quedamos sin Tinta Tenemos el Grab por parte de Rojo, buscado una interacción con el Upper Tenemos el Perk, se agarra un poquitito de Tinta Está buscando nuevamente y correrle el Edge, sin embargo, Kirito no se lo permite Muy buena serie de combos, buscado una interacción que no te creo Ese intento de hacerlo rebotar en el Stage Lo espera pacientemente por arriba, ahí está Chorruken ya va a dos Stocks a la cabeza de estos momentos, Yabil Sí, dos Stocks y lo que te decía, Chorruken ahí en 80-90 y te manda para fuera nomás Aparte que de repente te agarran como 50, te pegan unas cosas antes de tirarte el Chorruken Y más duele perder la Stock así de rápido Entonces ahí tiene que estar muy muy atento a lo que haga Kirito con quien Y bueno, comenzamos y mira lo que te decía, lo agarró como en 50-60, le pegó un par de llaves Y el input ahí va a ser el buen Chorruken que tiene Kirito Y 3 a 0 entonces, vamos a ver si Rojo sigue con inclin o cambia ya a su main Conocido Toon Link Pasión bastante complicada de hecho para Rojo Y sorprendente lo que jugó Kirito, de hecho me sorprendió no tanto el hecho de que abusaran tanto los mismos combos Sino de hecho que posicionara de a poquitito los combos hasta llegar a su porcentaje seguro Y ahí recién empecé a conectarle los confirm De hecho el segundo Chorruken me sorprendió bastante porque ni siquiera fue un combo Simplemente esperó a que Rojo se reincorporara al stage y por arriba lo lió perfectamente Chorruken desde abajo Claro Oye Percy pregunta Mira, para la siguiente pelea está Darnes contra Dopp-10 O le decimos a Perezoso y YoshiXplay que no esperen un rato Porque serían como las dos peleas que podríamos ver No sé que te gustaría ver más Yo me iría por la de Perezoso con YoshiXplay Me acuerdo que Perezoso está jugando con... Con... Steve Avísale nomás Ya, yo le aviso entonces a los chiquillos Mientras seguimos viendo esta pelea ya va a tener lista la siguiente Así es Y estos jugadores de Scarlet ya están listos Y continuamos con la segunda pelea aquí en Perezoso Smash Con... Winner Runder 10 Y es Rojo 51 que va ahora sí con su main Vamos con... Toon Link Y nos vamos a Pokémon Stadium 2 Y es precisamente ambos jugadores partiendo casi al uniso Ambos jugadores conectando prácticamente su golpe Va a roger sin ningún problema Conecta muy bien esa serie de conversiones Esta vez está marcando bastante bien el ritmo No se va a dejar de inventar la discomparesión a la pelea anterior Va a ser un intento de baiteo con la bomba Sin embargo no logra conectarlo Lo que sí conecta es ese Boomerang Y viene de regreso Sin embargo Krido está ejerciendo bastante presión No te creo, creo que ese recovery sí va a poder alcanzar a llegar Cuidado ahí Shoruki que logra conectar Después de un up till 70% Y ya se puso bastante rápido al corriente No te creo Mistake ahí encima de la plataforma Shoruki que logra conectar Y Krido se hace con la primera stock rápidamente Perfectamente ejecutado por su parte Espechuto es de temer Vamos a ver como se las va a ingeniar Tomatos Rojos 51 para quitar esa stock de ventaja Porque un Kent con una stock Puede sacar daño rápidamente Tiene como capitalizarlo Oh muy bien ahí con el Boomerang Y con el Fer para poder Reincorporarse el stage por parte de Rojos 51 No, nuevamente ahí se tiende el Boomerang Vamos a ver si busca algún interés o no No llega nada más El Grab que logra conectar hacia atrás Vamos a ver si busca algún escape No, vuelve sin ningún problema Reincorporarse nuevamente con el Focus Attack Sin embargo no logra ingresar Uh perfectamente esperado por Rojos 51 Y le quita el stock de ventaja a Krido Sin perder tanto porcentaje 32% No mucha ventaja en esos momentos De hecho puede recuperarse rápidamente Sin embargo con Krido Ahí está Doble Down Still conectado con 6B Perfecta ejecución por parte de Krido En estos momentos 53 por 673 Ahí va el Choryuken Después de haber conectado bastante Sin embargo el DEI por parte de Rojos Logra volver Uh, la presión ahí con los... Con los panones No va a hacer ninguna queja Uh está nuevamente el segundo Choryuken Por parte de Krido Y logra hacerse de la ventaja nuevamente Y a mí Se hace de la ventaja Ya tiene prácticamente... Eh... Bueno, tiene a 72% Y hay que ver si Rojo se lo puede sacar rápidamente Para igualar las cosas Tenemos ahí los Fer Buscando... Rojo 51 Tenemos la bomba La tira hacia el otro lado Un buen... Ahí para luego aplicar el... Upfield... A upper... Y así hacerle un poco más de daño Pero aún no es suficiente Para llevarse la stock Solamente 5% Uh, y el neutral que quiso pegar Saca nuevamente la bomba Tenemos Fumaran Tenemos Flecha Tenemos la bomba hacia abajo Y excelente Llegó desde abajo Tirándole el upper Para ya tener... Una... Una igualdad... En esta pelea Comienza ya los combos nuevamente De que 38% Vuelve al escenario El... Dodge que... Eh... Lo usa muy muy bien ahí Rojo 51 Vuelve... Cuidado con el Shoryuken Que pega desde abajo Le carga ahí el... Focus... Llegó muy bien Ahora tenemos los roleos Ahí la serie Ya vi nuevamente El... Shoryuken Para llevarse la pelea Bastante bien jugado Entonces por escrito 2 a 0 Contra Rojo 51 De todos modos le sirvió bastante El cambio de... De... Toon Link Después de un 3 stock Que se llevó con Inkling Creo que Toon Link Le... Le hizo un poco más de pelea Pero bastante bastante bien jugado Por... Por Krito Muy... Muy buen quien De hecho estoy sorprendido Eh... La serie de Confirm que logró conectar es... Bueno... Obviamente... Quien jugadas al final del día Sin embargo... Eh... Lo que hice entre medio Antes de conectar los... Los Confirm fue lo que realmente Me gustó mucho por parte de Krito De verdad... Logró capitalizar y jugar pacientemente Eh... Cuando debía... Logró conectar una serie de Compostim Y suele extenderse demasiado Y tranquilo y relajado Eh... En el escenario Ni siquiera fue salido a buscarlo No hubo necesidad Ya... Mientras tanto... Vamos a estar preparando los seteos Para la siguiente pelea Winner Ronda 3 nuevamente Y nos vamos en... La pelea con... De... Pere Soso vs YoshiXplay Jugadores bastante buenos Nos vamos con Steve vs YoshiXplay